Música Amo los pájaros perdidos que vuelven de selva a soltar a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que vi y desde el mar llega un fantasma dicho de cosas de obede y perdido todo un sueño todo un sueño perdidos como perdidos como perdidos en el mar un sueño puede y antiguo como el tiempo que los esperos no pueden rebecar después busquen busquen perdidos en tantas obras y en aquel otro hijo de la voz al fin al fin lo de reconocer cuando un adiós es un adiós la soledad me recordó y